Y aunque ya os he hablado de él en unas cuantas ocasiones, diciendo que además no es solo un jugador que esté convenciendo muy mucho a Carlo Ancelotti, sino que además lo está haciendo tan bien que el otro día ya, a pesar de estar jugando en el juvenil del Real Madrid, ha sido llamado por la selección española, es Marvel, al que ya compara ni más ni menos que con el nuevo Koundé. Y esto va a tener una implicación muy seria, porque si bien es cierto que la pinta era que el Real Madrid iba a ir a por un cuarto central, sabéis que Antonio Rüdiger está por ahí, sabéis que está también Koundé todavía por ahí, pues en la órbita del equipo blanco, lo cierto también es que evidentemente si el jugador consigue destacar lo suficiente, a lo mejor, no lo sé, esto ya habría de confirmarlo, pero a lo mejor quizá podría ocurrir que el Real Madrid dejara de mirar y de buscar un cuarto central precisamente para hacerse con los servicios, iba a decir, para subir al jugador, al defensa, al primer equipo y a partir de ahí, lógicamente, dejar que el jugador evolucione por sus propios medios, porque ahora mismo lo básico lo tiene, es decir, es un armario, es rápido, está bien colocado, está concentrado, es joven, es imponente, tiene salida de balón, o sea, todos los elementos básicos los tiene. Así que quizá el Real Madrid podría hacer esa pequeña apuesta de futuro y decir, venga, vamos a dejar que evolucione, en lugar de irnos a buscar a cualquier otro jugador, vamos a intentar que este sea nuestro central para un futuro y veremos a ver qué ocurre. Así que, bueno, pues en ese sentido yo veo que podría ocurrir, me encantaría, porque además es un jugador de la cantera que dice mucho y que para mí tiene una presencia física espectacular, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ahora ya solo queda esperar a ver si efectivamente Ancelotti, Raúl primero, le dan la alternativa y bueno, pues se puede poner ahí en los primeros escalafones para estar de central del Real Madrid en el futuro.